Bueno chicos de AcoSport, hoy estamos acá con un clasificado ya a París 2024, segundo ya, porque tu hermano clasificó. Estamos hablando de Alberto Mestre. Alberto, ¿cómo te sientes? Oye, la verdad que muy feliz, muchos sacrificios estos últimos tres años desde Tokio, muchas altas y bajas, muchos tiempos donde estaba muy cerca y no lograba la marca, así que feliz de poder marcar ese tiempo, esa marca y marcar mi cupo para las olimpiadas. Sabemos que el 50 libre es una ruleta rusa, sabemos de que eres un gran atleta. Cuando te subiste al bloque, ¿qué fue lo primero que pensaste? Oye, trato de no pensar en nada. Honestamente, cuando pienso, nada mal. Así que dejo que mi cuerpo reaccione a todo el entrenamiento que vengo haciendo día a día, y creo que eso es lo que me ayuda a no pensar y solamente reaccionar al momento y fluir con el agua y darle duro para adelante. Alberto, ¿qué es lo siguiente en tu programa de trabajo? Nada, ahorita mismo estoy viendo para ver si me puedo ir hoy mismo, para descansar mañana y no tener que volar mañana, para poder estar en el Puerto Rico en la semana que viene y buscar el récord nacional en el 100 una vez más, y la clasificación con la marca B por lo menos en el 100, que es 48-5-4. Bueno, pues deseamos mucho éxito y gracias por venir a República Dominicana. Chicos, no te despegues de Acosport. Vamos a estar muy pendientes de lo que va a estar aconteciendo con Alberto Mestre en El Priso y durante su carrera de camino a Tokio. ¡Suscríbete al canal!